La vida útil del relleno sanitario está por concluir. Actualmente, se deposita la basura en la quinta celda. El relleno sanitario recibe al mes 23 mil toneladas de basura, sin embargo, después del huracán Otis, ha recibido más de 500 mil toneladas. Esto ha reducido su vida útil. De acuerdo con el director de ecología Jesús Castillo, el relleno sanitario está en condiciones de operar hasta el próximo mes de junio. Desde el mes de diciembre arrancó la construcción de una sexta celda y está en ese procedimiento. Ya ayer lo declaró la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que son las encargadas de operar la obra civil de esa celda. Nosotros vigilamos que se apega a lo que establece la norma 083 de la Semarnat y esa celda se terminará de construir en los próximos máximos 60 días. La quinta celda luce saturada y parece más un tiradero de basura a cielo abierto. La vida útil de la quinta celda del relleno sanitario está por concluir, por eso las autoridades se preparan ya en la construcción de la sexta celda. Jairo Méndez en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.